En este tutorial te enseñaremos la manera correcta de proceder para activar NVIDIA G-Sync en tu monitor gaming y tarjeta gráfica NVIDIA en Windows 11 y Windows 10. Primero abre tu menú de inicio. Escribe Panel de control de NVIDIA. Haz clic a Panel de control de NVIDIA. Haz clic a Configurar G-Sync. Selecciona Activar G-Sync, Compatibilidad G-Sync. Selecciona Activar en pantalla completa. Presiona el botón de Aplicar para aplicar los cambios. Ahora G-Sync estará activado. ¡Suscríbete al canal! Si este tutorial te ayudó, no olvides dejar un like y suscribirte.